La mejor barra de snack solo está en Chili Mix, deleita tu paladar con ese gran apetito. Disfrutando de los mejores snacks, frappés y una barra de botanas de más de 30 ingredientes, los cuales puedes armar a tu antojo y complementar con diferentes salsas. Chili Mix, ¿se te antoja? Smoothie de mango, de fresa, banana cubierta de chocolate, chicharrón preparado, papas mix, frappé de café, esquite peludito, nachos y mucho más. No te quedes con las ganas y ven con tu familia y amigos a disfrutar de la mejor barra de snack. Estamos ubicados en Avenida Libertad, entre Arteaga y Morelos, Chili Mix.